El IBEX ha cerrado una jornada más en rojo el estrado por los valores turísticos. Tan solo tres compañías han conseguido cerrar con ganancias. Se trata de Biscofar, Cernes y Siemens Gamesa. Esta última se ha desmascado del resto con avances cercanos al 4%. Hay que destacar también que Cernes lleva prácticamente toda la semana en verde. Su evolución en bolsa es tal que ha superado la capitalización de Telefónica. El miedo a los rebrotes sigue muy presente entre los inversores que andan con cautela, aunque en esta ocasión el punto a pie de las bolsas del viejo continente se la ha dado Estados Unidos. Los principales índices neoyorquinos han comenzado la sesión en verde. Sin embargo, no han tratado en darse la vuelta, llegando a registrar caídas del 2%. El vuelco de las bolsas se ha producido tras conocerse la decisión del Tribunal Supremio de obligar a Trump a entregar su información financiera a la justicia. El presidente de Estados Unidos asegura que se trata de un enjuiciamiento político y echa balones fuera, denunciando que la anterior administración, capitaneada por Obama, estaba llena de corrupción. Gracias. 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 Gracias.